Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Placeca y hoy tenemos un vídeo especial, un vídeo de esos que no salgo jugando ni contando noticias sino una cosa que lleva mucho tiempo dándole vueltas y mucho tiempo pensando en ello y cómo hacerlo y bueno, por fin, ya lo tenemos aquí, las mejores criaturas de la historia de Magic vamos a hacer un pequeño repaso al top 10, a lo que yo considero el top 10 en el cual la mayor parte de la gente vais a estar de acuerdo porque las mejores criaturas de la historia de Magic hombre, alguna a lo mejor sacáis, a lo mejor alguna metéis, a lo mejor me cambiáis la 6 por la 4 o la 3 por la 7 pero desde luego vamos a estar bastante de acuerdo en general en cuáles son las mejores criaturas de la historia de Magic no solamente por su calidad en sí, sino también por su impacto en los metajuegos o en los formatos en los que estuvieron presentes o están presentes a día de hoy así que bueno, vamos a ello, pero antes de comenzar con el top 10 vamos a hacer unas menciones honoríficas a criaturas que al final no he puesto dentro del top 10 pero que han estado cerca de estar estas criaturas son el morfoide, el mítico morfoide, el finisher que utilizaban las barajas de control durante muchos años en todos los formatos de Magic en los que estuvo disponible una criatura azul por excelencia, que se endereza, que gana volar, que gana, bueno, antimaleficio que no puede ser objetivo, hechizos, habilidades, que gana ataque, que gana defensa, lo hacía todo entonces claro, era la criatura definitiva para los mazos de control en su día antes de que saliesen los Prince Walkers y todo esto esta era la gran baza que tenían los mazos de control luego tenemos el Wild Nacal, Nacal salvaje por no verde es un 3-3, así de sencillo una carta que ha estado prohibida en Modern, de lo potente que era y es una locura porque claro, teniendo acceso a todas las tierras dobles que tenemos acceso que cuentan como llanura y como montaña esta criatura básicamente era un 3-3 en el segundo turno, siempre, en dichos mazos incluso ya digo, estuvo prohibida en Modern y luego por último mencionó la Lífica, el espectro hipnótico que en los primeros años de vida del juego era el gran terror de las mesas de juego porque te hacían maná, dar ritual, que era 3 de maná, espectro hipnótico y eso era tipo 2, creo, estándar, vamos, o sea, lo que era el antiguo estándar se podía hacer eso, maná, ritual, hipnótico bueno, el hippie, el hippie de toda la vida no he puesto el dibujo antiguo, original, de alfa pero bueno, da igual, hemos puesto aquí el de M10, por ejemplo que bueno, ya pasaron sus días de gloria de hecho ha sido reeditado en algunas ocasiones y ya no se ha vuelto a jugar, ¿vale? así que una pena de carta que fue muy buena en su momento, una de las más legendarias y que al final no metió en el top 10 precisamente por eso porque ha pasado demasiado a segundo plano y ya no pinta nada, ¿no? bueno, vamos a ello, vamos con el puesto número 10 y en el puesto número 10 he puesto lo que aquí pone en español, que yo no lo había visto nunca indagador de secretos porque bueno, todo el mundo llama a esta criatura Delver of Secrets, que es su nombre en inglés por un azul es un 1-1 pero cuando se da la vuelta que es cuando revelas un instantáneo conjuro del top de tu biblioteca al principio del turno en tu mantenimiento se convierte en un 3-2-vuela cosa que en los mazos adecuados ocurría prácticamente siempre, ¿no? así que básicamente tienes en el primer turno por un azul un bicho que pega 3 y que aguanta 2 volando, ¿vale? o sea, una criatura bestial que bueno, se ha jugado hasta la saciedad en todos los formatos y que sigue estando por ahí en muchos mazos tanto en formatos construidos normales tipo cuando estuvo en Standard, en Modern, en Legacy, en Vintage como en Pauper, ¿no? también porque esta carta es común a pesar de su tremenda calidad una de esas cartas comunes que sobresalen, ¿no? bueno, así que el puesto 10 he puesto el Delver of Secrets además una de mis cartas favoritas de todos los tiempos, sin duda en el top 9 he metido el Psicatog Psicatog tuvo sus días de gloria al igual que el Morphoide era uno de los una de las finishers que utilizaban las bajas de control para ganar y es que era muy bestia podía ganar muy pronto y de un golpe muy fuerte y muy pronto, ¿no? o sea, era una criatura súper buena que se ha jugado en todos los formatos también desde Vintage, Legacy al Antiguo Extendido Modern bueno, Modern yo no sé si no, Modern no estuvo legal corrijo Modern nunca ha sido legal el Psicatog creo, si no recuerdo mal bueno, el caso es que también pasaron sus días de gloria porque ya no lo vemos en ningún formato por ahí pero os aseguro que durante muchos años fue el auténtico finisher de las bajas de control y ya digo, parece una tontería pero descartarte cartas de la mano para darle más uno, más uno y exiliar cartas del cementerio para darle otro más uno, más uno hacía que en muy poco tiempo en el quinto o sexto turno una baraja de control con siete cartas en mano era incluso capaz de de matarte prácticamente con un Psicatog lo cual era muy interesante para una baraja de control porque era una criatura muy barata de jugar que podían defender y que luego era letal prácticamente muy pronto incluso barajas más agresivas también optaron por el Psicatog así que bueno en el puesto número nueve he puesto el Psicatog por los viejos recuerdos más que por el impacto que tiene hoy en día en los metajuegos vamos a por el puesto número ocho en el cual he puesto él otra vez en español el mago lanzachasquidos seguramente sea una de las primeras veces que veamos este nombre en español en castellano porque todo el mundo lo llama Snapcaster Mage obviamente porque es un nombre más habitual es una carta de una calidad bestial ¿por qué? pues porque es un 2x1 automático en el mazo adecuado además le vas a sacar un partido brutal y tiene destello muchas barajas que lo juegan no lo juegan únicamente por ser un 2x1 sino porque a veces también los mirror o contra barajas de control simplemente es un bicho 2x1 que va pegando lo juegas al final del turno cuando el oponente se lo espera puede hacer un bloqueo sorpresivo hace muchísimas cosas y hace por ejemplo que puedas jugar ese counter desde el cementerio o esa chispa desde el cementerio que ya has jugado 2x1 automático y además sorpresa porque entra con destello una carta bestial desde que salió se convirtió en un en una estrella en todos los formatos incluso en vintage vintage legacy modern estándar pues una carta que ha arrasado y por eso la he puesto el número 8 y muchos diréis no sé por qué no la has puesto más arriba y bueno podría ser también incluso un puesto más alto pero bueno al final le he puesto el 8 igual que podría haber sido el 7 o el 6 pero he optado por ponerlo en el puesto número 8 vamos a por el puesto número 7 en el cual he puesto otra vieja gloria la madre de las runas otra carta que lo petó en estándar lo petó en el antiguo extendido porque en modern nunca ha sido legal lo petó bueno sigue petando en legacy e incluso la podemos ver en vintage no sé si en vintage a día de hoy se sigue jugando pero desde luego hasta hace poco hasta hace no mucho en vintage había barajas tipo fish o sea de bichos pequeños con disrupción y juega madre de las runas o sea que una carta bestial me parece una tontería ¿no? por uno blanco es uno a uno si es que por uno blanco es uno a uno y ya está sí pero el dar protección a tus criaturas contra cualquier color la hace muy buena hace que puedas proteger a tus criaturas casi siempre contra cualquier cosa y sobre todo en los formatos adecuados es muy bruta y quién sabe si la hemos reimpresa o reimprimida en Modern Horizons para que esté disponible en Modern no lo creo porque es demasiado buena pero ahí está puesto número 7 ¿qué creéis? ¿qué es mejor esto? por el Snapcaster Mage intercambiaréis el puesto 7 o 8 yo he optado al final por poner 7 la madre de las runas madre of runes ¿por qué? por los recuerdos quizás también ¿no? un poquito de la nostalgia vamos a por el puesto número 6 en el cual he puesto el pollo a ver del paraíso a ver obviamente en el top 10 tenía que estar en alguno de los puestos a lo mejor alguien dice bueno venga ponla pero el 10 o dale mención orilifica porque bueno tampoco tiene tanto impacto a ver a día de hoy ha perdido un poco de su impacto la verdad incluso cuando está en estándar pues bien se juega y tal pero sin sin más sin más importancia en modem algún forma algún mazo creo que la juega en modem pero vamos con poca presencia también y en legacy igual muy poca presencia pero a lo largo de la historia mana pollo ha sido la una de esas salidas legendarias que todos hemos hecho y que todos siempre hemos visto en la mesa así que siempre mana pollo joder si es que no sé cómo lo dirán en otros países o en otras ciudades pero en Madrid siempre decíamos mana pollo mana pollo vas bueno el caso es que una carta tan legendaria que nos acompaña desde el primer día del juego desde alfa bueno en alfa creo que no salió o la metieron en última instancia en alfa sí que salió la metieron al final vale justo ya con las cartas a punto de ser impresas en la imprenta metieron el ave del paraíso y fue pues eso un gran acierto porque una de las cartas más queridas de la historia de Magic pues el ave del paraíso puesto número 6 y vamos a por el 5 llegamos a la mitad de tabla con el Dark Confident esta carta que por cierto es de las es de los antiguos invitacionales antiguamente hace muchos años en Magic se hacía todos los años un invitacional como ahora el Mythic Invitational famoso que ha habido este año bueno pues antiguamente se hacía todos los años y se invitaba a los mejores jugadores del mundo los invitaban los elegían a a Dedo Wizards y el ganador de ese invitacional podía crear su propia carta y el ganador de aquel año Bob Maher diseñó esta carta obviamente con ayuda del equipo de diseño de Wizards que saldría en el siguiente bloque vale cuando ganan el invitacional cuando lo ganaban diseñaban la carta que saldría en estándar o sea estaría disponible en el siguiente bloque salió en Ravnica por primera vez luego ha sido reeditado en Modern Masters de estos alguna alguna reimpresión de este estilo pero bueno desde que salió pues una carta bestial porque a ver por dos es un dos uno ojo que es humano y es Wizard lo cual es muy bueno esos tipos de criatura tiene sinergias pero además es que es eso es una carta extra todos los turnos obviamente no te lo metas en un mazo donde llevas cartas que cuestan ocho pero en un mazo de costes baratos significa que a lo mejor pagas seis, siete, ocho, diez vidas a lo largo de una partida pero has robado cuatro o cinco cartas extra además existe sobre todo en Modern o en Legacy o en Vintage muchas formas de manipular la biblioteca y colocarte en la parte de arriba una tierra para no pagar vidas o un hechizo muy barato bueno así que puesto en el número cinco Dark Confidant también han pasado sus momentos de gloria quizás ahora mismo no es una de las cartas más jugadas pero por el grandísimo impacto que ha tenido a la verdadera historia y bueno por ser el mítico Bob de Bob Maher que fue el que diseñó esta carta uno de los primeros tramposos famosos de la historia de Magic pues bueno activó su propia carta del invitacional porque luego no vete a saber tú cómo sobre todo estos últimos meses que planea la sombra de la trampa por encima de todos los pros con varios escándalos bueno vamos a pasar al puesto número cuatro que no me quiero poner turbio en este vídeo tenemos el puesto número cuatro hombre lógicamente como no puede ser si estáis preguntándose oye el Tarmagos ¿cuándo lo vas a poner? he decidido ponerlo en el número cuatro ¿vale? imaginad esta carta cuando estaba en estándar lo bestia que era bueno pues ha sido una carta jugada en todos los formatos estándar, mod, legacy, vintage super jugada por dos de mana en color y verde es un bicho que no sé hasta cuánto puede llegar ¿vale? porque gana más uno de ataque por cada tipo de carta en los cementerios de todos los jugadores ¿vale? entonces no sé si ahora mismo a día de hoy puede llegar a ser un ocho o nueve creo porque existen creo ocho tipos de cartas porque aquí cuentan todos encantamientos, artefactos tierras, criaturas instantáneo, conjuro tribal es un tipo de carta también que da cuenta para para el Tarmagoyf no sé si el equipo se considera aparte del artefacto es que perdonadme como no juego model desde hace ya bastante tiempo estoy ya un poco oxidado con el tema y no recuerdo si el equipo se considera como un tipo de carta aparte de los artefactos ¿no? o vehículos por ejemplo otra cosa que no sé porque no juego model ya digo entonces no estoy muy puesto en ese tipo de cosas pero vamos creo que a día de hoy puede llegar a ser hasta un ocho o nueve me parece si no me equivoco como máximo corregidme en los comentarios por favor porque lo estoy diciendo un poco al bulto lo estoy diciendo un poco ahí a lo loco pero vamos en cualquier caso por dos de maná tienes un bicho que fácilmente es un bicho que pega de cuatro o de cinco en modem y bueno desde que salió pues una carta obligatoria en todos los mazos con verde en todos los formatos y por eso está en el puesto número cuatro y vamos al puesto número tres en el cual tenemos al Ravager he puesto aquí el arpa con Ravager el devastador arco ligado en español y bueno diréis uff lo has puesto demasiado alto puede que lo haya puesto un poco alto pero os voy a contar os voy a decir mis razones para que lo haya puesto tan tan alto desde que salió salió en mi red y no salió en Dark Steel en acero oscuro creo en Dark Steel salió esta carta y desde que salió es que fue la mejor carta de aquel estándar bueno de aquel bloque construido de mi Rodin porque en aquella época también se jugaba bloque en competitivo de aquel extendido porque yo creo que cuando salió no existía modem sino que era extendido si no recuerdo mal Legacy y Vintage es que se jugó en todos los formatos desde el primer día y arrasándolos todos Affinity fue una baraja que fue bestial y a lo mejor hoy en día bueno es que hoy en día en modem sigue petándolo vale el rabaja se sigue jugando en modem y en Legacy y en Vintage o sea lo podéis seguir viendo en algunos mazos sigue siendo una carta clave en mazos muy importantes de todos los formatos a pesar de la cantidad de años que han pasado ya pero digo es que desde el primer día el mazo Affinity rompió todos los formatos todos y cada uno de los formatos que pisó los rompió y fue en parte gracias al devastador colgado y aún así a día de hoy sigue estando presente más presente que el Dark Confident a día de hoy o más presente que otras cartas que he puesto por detrás por eso he decidido ponerlo tan alto como el puesto número 3 incluso más que el Thermogolf porque he pasado un poquito a segundo plano incluso en modem el Thermogolf bueno vamos a poner el puesto número 2 que ya estamos en el top 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 del todo y aquí ya empezará la discusión he decidido poner en español creo que no lo había visto nunca Mística Fragua de Piedra y he tenido las 4 Foil en su día en estándar cuando estaba bueno la Stoneforge Mystic una carta que está prohibida en modem porque es demasiado buena pero llevamos ya muchos años diciendo oh la van a desprohibir va a ser legal lo vamos a ver porque sale lista de prohibidas y restringidas en breve en unos días y podremos ver si desprohíben o no desprohiben esta carta o si sale incluso en Modern Horizons que podría ocurrir una carta prohibida ya digo en modern y en Legacy se juega bastante en modern si estuviese se jugaría bastante y por eso se habla de prohibirla desprohibirla y tal y en estándar cuando estuvo pues arrasó el formato totalmente o sea fue una fue una burrada y tampoco es para tanto por 2 es 1 o 2 que sí que te buscas un equipo cuando entra en juego lo que pasa es que te buscas el equipo que necesites para la situación que necesites y sobre todo con algunos equipos como el Battle School se hace demasiado bestia porque además lo pone desde la mano sin jugarlo pagando 2 y girándola con lo cual ya te saltabas hasta los contes que pudiese tener el rival ventaja de cartas es un 2x1 que juega el equipo gratis desde la mano pagando 2 pero gratis entre comillas hay equipos muy caros que te los pone gratis en juego o sea pagando solamente 2 equipos de coste 5 o 6 bueno una carta muy chula ya digo yo en su momento la jugué bastante tenía las 4 foil en su día y de hecho bueno yo tengo una baraja ahora mismo de Modern en la cual incluso me he planteado comprar las 4 copias de la Mística de la Stoneforge Mystic por si la desprohibiesen de Modern y volviese a ser legal para poder jugarla e incluso si me montase el mazo de Legacy el mazo que juego de Legacy bueno el mazo que juego en Modern adaptado a Legacy pues tendría que pillarme las 4 Místicas bueno una carta que la he puesto muy alto pero por su tremendísimo impacto y como rompió los formatos pues todos todos en los que estuvo presente ya digo Standard Modern, Legacy e incluso Vintage vale llegamos al número 1 pero me imagino que todos vais a saber cuál es el número 1 dado que no ha estado entre las otras 9 posiciones previas ni en las 3 honoríficas que he puesto al principio ni en las 9 previas así que imagino que todos imaginéis que lo que viene a continuación es efectivamente puesto número 1 el Deathrite Shaman 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 Rito Mortal en español típica carta que nunca veis en español bueno pues el Deathrite Shaman una carta que está que ha sido prohibida en Modern en Legacy por lo bestia que es y parecía tonta cuando salió todo el mundo dijimos ah mira que buena que maja y tal en Standard se jugó se jugó pero tampoco fue una cosa a lo bestia pero con el paso de los años no fue instantáneo con el paso de los años empezó a jugarse cada vez más en Modern y en Legacy e incluso en Vintage se juega pero en Modern y en Legacy hasta que se convirtió en que todos los mazos todos llevaban Shaman Rito Mortal Deathrite Shaman por verde o negro lo podías jugar por tanto era se podía incluir en prácticamente cualquier baraja porque además en esos formatos tienes acceso a cualquier color prácticamente gracias a las Fetchlands a las tierras que te puedes buscar otras tierras y tal y el caso es que bueno es muy bueno súper versátil porque exilia a ver cómo era que hace muchísimos claro es que hace años que no la juego exilia la carta de tierra al objetivo de un cementerio y te da maná vale o sea es decir te puedes exiliar por ejemplo una tierra que hayas puesto tú con una Fetchlands las Fetchlands son tierras que las sacrificas y te buscas otra tierra de tu biblioteca por tanto tú tienes tierras o sea que es un bicho que acelera es tan bueno entonces como un pollo porque da maná de cualquier color como un ave del paraíso sería digamos ya sea tu tierra o del rival todo el mundo lleva Fetchlands así que esto da maná siempre eso es lo primero que hace dar maná la segunda opción es exiliar instantáneos o conjuro del cementerio lo cual en algunos formatos lo hace extraordinariamente bueno porque se basan sobre todo en Vintage en Legacy se basan en tirar instantáneos y conjuros al cementerio y luego rejugarlos desde ahí bueno pues el chamán de Trey Shaman podía exiliar esas cartas además de que le hacía perder dos vidas al rival o sea encima es un reloj que en un mazo un poquito de controlero pues simplemente ganaba con el poquito paso del tiempo y luego además por verde también exilia criaturas o sea básicamente exilia cualquier cosa que haya en un cementerio tierras, criaturas instantáneos o conjuros y dándote algo a cambio maná, vidas o quitando vidas al rival bueno el caso es que al final es que está prohibido es que está prohibido en Legacy en Model y jamás he oído a nadie decir a ver si lo desprohíben no porque se hace demasiado dominante o demasiado predominante se ve demasiado en todos los mazos al final todos los mazos optaban por llevarlo por su versatilidad y su calidad y se hacía demasiado presente en todos los formatos y por eso está prohibido y por eso lo he puesto en el número uno no sé si quizás a vosotros os parecería que no está tan fuerte que no debería estar en el número uno que en el número uno o sea lo que quisierais poner he intentado no ir a por la nostalgia porque si fuese por nostalgia efectivamente en este top 10 habría metido las tres menciones honoríficas habría metido el León de la Sabana habría metido el Erham Jin habría metido el Yuzhan Jin habría metido cartas que no deberían estar por su calidad porque han quedado muy muy atrás en cuanto a calidad respecto a las cartas nuevas bueno un vídeo en el cual he estado pensando bastante tiempo parece que no pero le he metido bastante trabajo y he pensado bastante en ello y al final he llegado a este top 10 que no sé si os va a convencer pero para eso están los comentarios para eso está debajo la caja de comentarios decidme en los comentarios que os ha parecido el vídeo que os ha parecido este top si os ha gustado si no os ha gustado si cambiéis el orden de alguna de las criaturas y espero que os haya gustado un montón si os gustan más vídeos como esto decidme en los comentarios dadle a me gusta y suscribíos al canal nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego